Música 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 Se ajo cada momento O más que me ve con él Música 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 Cura que ella se debe agüero, nembaena y tende se iba a puro Se maraca a mi día y un merenda, pero esa se te voy a ser en viejo mí Pero ella se te upende que voy a ser en viejo mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dente se cotare yucurea con el ser querido Yo ya me despido y así te digo adiós y canta Cosas de la vida, ja, eminte se añe consola Jamás a tu lado, mora y jure cabo, aye buja noa En mi soledad me acompañará tu triste recuerdo Tal vez el destino ya no es señalarte y sabar Momentos felices, no podré jamás dejar al olvido Yep ofendido, tape pues tú nepe y nace a ja Dente se cotare yucurea con el ser querido Yo ya me despido y así te digo adiós y canta El destino entera es el ejército Oye cumplí Aje vea pues tareí O aje y te saño mí Aje ya se loga mí Se cotare yucurea con el ser querido Aje vea pues tareí Se vea pues tareí Aje vea pues tareí Se vea pues tareí Aje vea pues tareí Cuidado de mi majangua a sufrir aguantá Aje ya se loga mí Aje para cojaba Aba de loño y cumplí Aje y ay baracojaba Ahor que seco a veí Acomiba y cueva y ave Aanapey naipajapea puesta se añoreí Proje llamante se inuserejeangare yajeire Voluntana y poli beigui, uke se maera mi Maji ay, baila beí, se le cobia le povulte Oiko beñe mojolute, un inocente mimi Música Jeta y temaro jese se guiroje no jita pura jeje Mombure guia mondo tanere nape señeje Ayo cuaita y venture, togo al jende le cojane Se le tere o pove begui iñe aroba taizase Mere coviveja aara señe a meañatuba Aki se izase cutuba, mora y jurata poré Se yucataba ojo bocuta taizase la prueba Tere o mehe rengnega o mo'ki se le cobe Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!